Nosotros ya estamos en comunicación con Humberto Benítez, él es el secretario general del sindicato de preceptores, el único en su especie, diríamos, único en su sector en todo el país. Ya le vamos a preguntar por qué crearon el sindicato de preceptores, pero también estamos muy interesados en la situación que están viviendo allí en Misiones y le damos ya la bienvenida a Humberto. ¿Cómo le va? Vivian, Rodolfo, Colánchez y Jorge Benedetti los saludan. Hola Vivian, Rodolfo y Jorge, gusto saludarlos de Sierra Colorado. Igualmente, ¿cómo estás? Acá Rodolfo Colánchez lo dice que en Misiones hoy hace frío, ¿es verdad o nos está mintiendo? Muchísimo frío. Sí, no sé cuántos grados habrá, pero por lo menos el cielo está despejado, ya pasó la lluvia y Pertinaz Llorisna, que nos castigó todos estos últimos días. Ahora, para ustedes impensado, padecer frío. ¿Impensado qué cosa? Padecer el frío, tener días fríos. Sí, sí, no, 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 debe ser alguno de los 5 o 10 días en el año que tenemos frío. Claro. Humberto, bueno, qué pena, además, el clima justo con los acámpelos. ¿Cómo está la situación hoy ahí? Digo, por un lado, ustedes están planteando que va a haber un encuentro con el gobernador y el gobernador dice que no va a haber encuentro. Sí, nosotros seguimos propiciando una mesa de diálogo. Ellos han cerrado la posibilidad de toda conversación de materia salarial. Hace una semana nosotros teníamos previsto una reunión con los sindicatos combativos y con todas las fuerzas que están en la calle. Y, bueno, ellos unilateralmente cerraron todas las instancias de diálogo al únicamente acordar con el sindicato oficialista UMPM, que es el gremio más delitario ocidente en la provincia. Más péndice prácticamente el gobierno acá en la provincia. Y, Humberto, la situación se agravó con el accionar del gobierno nacional. Digo, accionar, entre comillas, digamos, porque no ofrece fondos ni solución, pero sí manda fuerzas federales. ¿Eso enredece todo el clima? Enredece el clima y acá nosotros tenemos una discusión muy profunda hacia el interior de nuestro sindicato y en la calle con todas las personas que están protestando. Las opiniones están vividas, pero nuestra visión, al menos quienes nos posicionamos en el campo nacional y popular, es que esta crisis fue provocada por el gobierno nacional. Acá no hay que desconocer que el duro golpe sufrido a nuestro salario por parte de las políticas implementadas desde Nación, la sufrimos todos luego. O sea, las políticas nacionales han impactado en el bolsillo de la gente. ¿Cómo? Bueno, eliminando los subsidios al agua, al gas, a la luz, al transporte, al combustible. También el gobierno nacional fijar un salario mínimo miserable de 234.000 pesos, que les sirve de argumento, luego a los gobiernos provinciales a arrancar la discusión desde la baja. Y bueno, ni hablar de la falta de voluntad de colaborar a solucionar el conflicto al desconocer una deuda que tiene con la provincia de Nación, es de más de 30.000 millones de dólares. Así que ese es otro problema también. El Estado Nacional, el gobierno de mi ley, está afecciando a las provincias con su única pretensión de contar con los votos necesarios en la Cámara de Senadores para imponernos su nefasta ley ómnibus y el DNU. Que obviamente los que defendemos a la clase trabajadora nos oponemos rotundamente por todo el impacto desastroso que significará no solo para el poder adquisitivo de los trabajadores sino para la patria misma, para su futuro, al perderse recursos estratégicos, al perder soberanía, al perder conquistas de derechos sociales. Así que estamos muy enojados, muy preocupados y también con ganas de que toda la gente que está en la calle comprenda que acá hay una doble responsabilidad. El gobierno nacional, con todo esto que les reseñé, y el gobierno provincial también, con su falta de carácter o de autonomía para plantarse ante el poder central y decir, no, bueno, vamos a nosotros a priorizar nuestra gente, nuestros intereses genuinos como provincia y no vamos a transigir, no estar acordando las bambalinas sobre el sufrimiento de la familia misionera. ¿Cómo te va? Rodolfo Colán, yo te saluda, ¿cómo estás? Hola, Rodolfo. ¿Se ha dado una unidad, de hecho, en este conflicto entre policías, docentes, personal de salud, incluso yerbateros? ¿Existe esa unidad? ¿Existe? De hecho sería, pero ahí justamente en eso hay dos visiones y dos estrategias. Nuestro sindicato se posiciona por afuera del lugar donde está protestando la policía. Los que integramos este grupo llamado Unidad en Acción que nuclea a nuestros sindicatos, el de Preceptores, más el MPL, que es el Movimiento Pedagógico de Liberación, con mucha raíz de hambre a nivel provincial, principalmente también con la gente campesina, y ATE Educación, trabajadores del Estado, más dos agrupaciones de docentes autoconvocados. Nosotros, por nuestro lado, entendemos que el epicentro de la lucha no debe ser donde está la policía por diferentes motivos, ¿no? Pero tal vez el más fuerte es no exponer a nuestros compañeros a ser, digamos, víctimas luego de lo que se está definiendo, y todo el mundo comenta un posible delito de sedición, ¿no? Que nuestros compañeros estén encuadrados dentro de ese delito al estar protestando junto a agentes armados. Nosotros, justamente los otros, que tenemos una visión crítica de lo que está pasando, entendemos que nuestra lucha, vivienda de todos los trabajadores en misiones, es legítima, y todos estamos padeciendo las consecuencias de la política nacional y provincial, entendemos que estratégicamente nuestro lugar es en otro, tal vez con la gente de salud, o como lo venimos haciendo, con marchas pacíficas, no hay con ellos porque la experiencia, bueno, también nos juega en contra, ya que en el 2012, cuando la sociedad misionera se utilizó con ellos, a la semana, luego de ellos haber acordado con el gobierno de entonces, a la semana nos reprimieron a nosotros, cuando seguíamos todavía nosotros reclamando una mejora salarial. Eso es puro enlado. Y por otro, también, ya ese mismo antecedente ya se empezó a materializar el día jueves, cuando manifestantes de distintos sectores marcharon hasta el Parlamento Provincial y fueron reprimidos salvajemente por también efectivos de la policía. Entonces, por esos dos motivos, entendíamos nosotros que, si bien la lucha es de hecho, es de todos los sectores, pero nosotros entendemos que hacer epicentro al lado de la policía no es lo que correspondía, porque también es como cederle el protagonismo a ellos cuando nosotros venimos luchando, no hace 15 días, nosotros venimos desde marzo con paros frecuentes durante la semana, quizás ahora es todo este mes que prácticamente no se hizo clases. Entonces, también, esto no lo digo desde la vanidad, desde el orgullo, desde la soberbia, lo decimos también en un sentido de justicia. Acá hay una lucha sostenida en el tiempo por salud y educación que no fue visibilizada. Nosotros valoramos que los medios hegemónicos por fin hayan bajado a misiones para mostrar la realidad, pero, claro, a ellos les preocupa cuando se toca a la policía. Nuestro reclamo hace años que está y hace meses que está en la calle y, sin embargo, los medios nacionales, no ustedes, obviamente, por decir medios hegemónicos, me refiero a los medios más tranquilos a la derecha, no visibilizaron eso. De todos modos, entendemos que debemos seguir trabajando mancomunadamente, pero a no prestarnos también ¿a qué otra cuestión? En el acampe de la policía han aparecido exponentes de la política, referentes del macrismo, del mileísmo, como, bueno, punteros de Pedro Puerta, de Ramón Puerta, Martín Arjol, que son referentes de la UCR. Entonces nosotros no queremos quedar peleados con ellos. Lo nuestro es un reclamo legítimo, salarial, social, que reviste carácter alimentario y ellos están jugando a la política. Ellos están jugando a rascar algún botito o colgarse del saco, ponerse el saco de nuestra lucha. Y nosotros, como trabajadores, como sindicalistas, no queremos prestarnos a sus jugadas siniestras. Humberto, entiendo el epicentro de la protesta está en posadas, pero en el resto, en el interior de la provincia, también se está dando la misma protesta con docentes, salud, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. Justamente, durante esta semana hubo cortes sobre la Ruta 12 en San Ignacio, Santa Ana, Colonia Victoria, El Dorado, y sobre la Ruta 14, también, también en la Zona Norte, en Iguazú, en el Paso Internacional, en el Centro Apóstol, en el Centro Verá, en fin, todo el interior, también, el interior provincial, también se están expresando los docentes, así que hay el descontento generalizado, no solamente estar viendo posadas, sino el resto de la provincia, el lugar estratégico de mucho tránsito internacional, así que pedimos, nosotros, hacemos un llamado al diálogo, al gobierno provincial, y, bueno, hasta ahora no hemos obtenido respuesta, nosotros no acompañamos, de nuestro lado, al menos, repudiamos también los estrates y los hechos de violencia, que ya quedó demostrado por imágenes que se han viralizado de que eran militantes de Franja Morada, de la UCR, que estuvieron fogoneando estos hechos de violencia y que nosotros los repudiamos categóricamente. Nosotros somos pacíficos, dentro de las normas del sistema democrático y de la Constitución vamos a seguir dando nuestra pelea y es por eso que también esperamos de parte del gobierno provincial voluntad de algo. Y del gobierno nacional también esperamos que déjenle de lado sus especulaciones y provean los recursos para que Misiones pueda tener la solvencia necesaria para darle respuesta a sus trabajadores y que el gobierno provincial, por su parte, ese dinero que llegue no lo use para la obra pública entre amigotes sino que lo destine a quienes hoy están urgidos de llevar un plato de comida a sus familias, a los trabajadores. Humberto, ¿cuál es el promedio, el sueldo promedio de docentes, salud, etcétera, en la provincia, incluida la policía? Bueno, nosotros al menos docentes estábamos cobrando un piso de 250.000, 265.000 de alguien que recién se inicia, ¿no es cierto? Y ahora el aumento fue como piso a 400.000, ¿sí? sería un total de 134.000 pesos de aumento, equivale para alguien que recién se inicia a un aumento del 50%, pero en promedio general a todo el espectro de trabajadores, ¿no? Desde el que recién se inicia hasta el que tiene más de 30 años, 30 o más en el sistema, el aumento es muy exiguo, solo del 32%. Luego tenemos en administración central la oferta salarial que realizó el gobierno provincial ronda el 20%, y a la policía en promedio les han ofrecido un 30%. Por ejemplo, un agente que recién se inicia estaba cobrando 300.000 pesos, y ahora con la oferta salarial se iría a 488.000. Yo creo que ellos tienen que mejorar la oferta, nosotros le pedíamos también que estos montos también, queremos que la mayoría de ellos vayan al básico, porque nuestro básico está muy retrasado, estábamos cobrando 74.000 pesos de básico, y ahora con esta oferta salarial se iría a 100.000 pesos de básico, lo cual es una miseria, porque entendamos que la fórmula que sirve a quienes sean jubilados al sector pasivo se mide sobre el salario básico, no solo el salario de bolsillo. Entonces, también queremos que parte de toda esta oferta, de esta recomposición salarial, porque aumenta no podemos llamar, apenas estamos tratando de alcanzar o de recuperar el poder adquisitivo perdido por la hiperinflación encubierta también. Así que, bueno, esos son básicamente los números. Y a no olvidarnos que estamos por debajo de la canasta básica total, y ni decir la canasta básica alimentaria. Acá en Misiones, según informes del INDEC, en la región noroeste, un trabajador debiera cobrar como mínimo 1.100.000 pesos. Y ustedes ven que las ofertas salariales se irían de alguien que recién inicio a 400.000. estamos desfasados, muy por debajo de lo que deberíamos de ver. Humberto, muchísimas gracias por atendernos y bueno, seguiremos con atención a ver cómo continúa el conflicto ahí en Misiones y ojalá, ojalá puedan lograr el diálogo que reclaman. Perfecto, les envío un fuerte abrazo en el Día de la Patria y entender que todos somos compañeros, que todos somos compatriotas y ojalá nuestros gobernantes tuvieran esa visión que tuvieron aquellas que nos dieron esta nacionalidad. Les envío un fuerte abrazo y les agradezco por visibilizar la situación de los trabajadores en Misiones. Bueno, nos vamos a despedirnos de usted con el tránsito Coco Marola si le parece bien. Pero sí, por supuesto. Un abrazo, muchas gracias por atentarnos. Un abrazo. Hasta luego. Hablamos con Humberto Benítez, él es el secretario general del Sindicato de Preceptores de Misiones.